Hace cinco años, más de cinco años que estoy exponiéndome, haciendo vídeos, posteando comentarios sobre todo lo que está mal en Uruguay y hacia dónde deberíamos ir. He trabajado incansablemente, he invertido un tiempo increíble. Con este tiempo que he puesto y la energía que he puesto en esta lucha política, como te digo, de hace más de cinco años, si lo hubiera invertido en un, por ejemplo, una carrera universitaria, ya tendría un título. Pero esto fue lo que me interesó, me interesó cambiar mi país, por mi familia, por mis hijos, por mí mismo, porque yo no quiero vivir en este Uruguay. Para mí este Uruguay no tiene sentido, no tiene futuro ninguno. Pero la gente me dio la espalda, y hay que aceptarlo y hay que ser maduro. La gente me dio la espalda, saqué 90 votos en Montevideo, en Montevideo hay medio país, la mitad de la población uruguaya, de los 2 millones, casi 700 mil habilitados para votar, 2 millones 677 mil habilitados para votar. A mí me votaron 90 personas en Montevideo, que como les digo, está la mitad de la población. Y en todo el país, a las listas de los pocos que representamos un cambio real en Uruguay, un cambio de modelo, y te hemos dicho y les hemos dicho a todos todo el desastre que hay en Uruguay y para dónde hay que ir, bueno, la gente a todas las listas, sumando todos los votos, sumaron menos de 6 mil votos. Repito, de los 2 millones 677 mil personas para votar, solamente votaron por un cambio real de modelo, menos de 6 mil personas a todas nuestras listas. Por lo tanto, una vez más llego a la conclusión de que lamentablemente en Uruguay la lucha política, por lo menos en estos momentos con estas reglas y con esta población que tenemos, no tiene ningún sentido, porque una vez más pude concluir que no hay voluntad para cambiar nada. No hay voluntad para empujar este país hacia otro destino del que tiene. Así que no voy a seguir desperdiciando mi tiempo en algo que no me está dando nada, porque ni siquiera me está dando la alegría de llevar este país hacia otro destino. Lo intenté de todos los caminos, lo intenté dentro de un partido político, después lo intenté fuera del partido político, después volví al partido político e intenté también de vuelta. Y han pasado los años, se me pasan los años y prefiero hacer después de tantos reveses y no encontrar gente para construir algo. O sea, a nivel de aparato político, de gente política, no pude reunir un grupo de gente por el motivo que sea, por personalismos, por autoritarismos, por egos, porque cada uno se cree indispensable, porque cada uno se cree el salvador de la patria y es muy difícil construir un equipo. Y al final todos terminan separados, todos terminamos separados. Lamentablemente intenté que eso no pasara, pero fue imposible armar un equipo. Y después en la gente he sentido la espalda de la gente permanentemente. Y podría ahondar y profundizar como personas que trabajaron al lado mío, después terminaron haciéndome daño, hablando mal de mí, barbaridades. Y uno se va cansando. La verdad que uno se va cansando porque uno de esto no gana nada, al contrario, pone dinero, pone tiempo, pone esfuerzo, pone pienso, pone espíritu, le resta a su familia, le resta las cosas que uno le gratifica, como el arte, como el ejercicio, tiempo para uno, para pensar, para meditar, para leer, para caminar, para estar con su familia. Entonces, al final llega un momento que decís, no tiene sentido seguir. 90 votos fue una cachetada brutal. No pude, no puedo seguir. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. No hay ninguna señal que me lleve a tener alguna esperanza con respecto al futuro político del Uruguay, al Uruguay y a nuestra población. No veo ninguna señal positiva. Entonces, voy a seguir luchando por mi familia, por mis hijos, pero desde otro lado. Y haciendo cosas que me reconforten y compartiendo mensajes que me reconforten. No voy a publicar más a nivel político. Ya está, porque yo no me siento periodista, no soy un opinador, no soy un opinólogo. No me interesa. A mí me interesaba llevar este país hacia otro destino político. No me interesa estar pegándole al gobierno, pegándole a ningún gobierno, hablando mal de nadie. No me interesa. A mí me interesaba mostrarle a la gente, miren muchachos, esto es lo que está pasando en Uruguay. Y me dediqué años a explicarle a la población, miren el desastre que es Uruguay, miren todo el desastre que está pasando. Y la población, inclusive la que recibió el mensaje, después no actúa en consonancia con eso. Y terminan votando a los mismos de siempre, a los mismos aparatos, a la misma gente, que son espejitos de colores. Es publicidad, es marketing y en el fondo no hay nada nuevo bajo el sol. Y hay un partido único que nos está gobernando, que nos está entregando el país, nuestros recursos, nos está entregando como población, pero el pueblo no reacciona. Entonces no voy a seguir tirando mi tiempo a algo que es una lucha que está perdida. Ya no veo que haya salida. Entonces voy a seguir en Uruguay, pero como estoy en Uruguay, mañana podría estar en Perú, al otro día podría estar en España. No sé, voy a hacer contenidos, comunicar cosas que me interesen y gente que me interese y cosas que me interesen, pero para un público global que me entienda, que hable en español, como les digo, con cosas que realmente me gratifiquen y que yo sienta que vale la pena ser compartidas y que le suman algo a la población en cualquier parte del mundo. Nada, quería contarles eso porque van a ver un cambio definitivo en mis contenidos de comunicación en todas mis redes sociales. Saben que tengo mi canal de YouTube, estoy en Instagram, tengo cuentas en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, tengo mi blog, estoy en todos lados. Así que todos los que quieran seguirme, están ahí las redes, son públicas y ahora a seguir con otro tipo de contenidos más gratificantes. Les mando un abrazo fuerte y hasta pronto, porque van a seguir los contenidos de un comunicador. Siempre están, uno no puede dejar de comunicar, simplemente que el tono y la calidad de los contenidos y el tipo de contenidos van a ser diferentes. Un abrazo.